¡Hola a todos gente! Bienvenidos un día más al canal de All4Games y bueno, puesto que en el capítulo anterior el jefe nos partió por la mitad, nos reventó, nos dio las buenas tardes, me he estado preparando para que esto no vuelva a pasar y reventarnos nosotros a él. Bien, como podéis ver nos está siguiendo una especie de espada, la cual es un fragmento que conseguí. Y es un fragmento tipo familiar, es por así decirlo como una mascota, una pet, la cual nos ayuda. Bien, además de esto gente, he subido la trituradora de herejes al nivel 9, tanto de categoría como de grado, así que está al máximo, esto va a pegar bastante, bastante bien. Y nada, así también me he conseguido una nueva arma gente, ya que en el capítulo anterior conseguimos una moneda de 8 bits y me he conseguido el trae muerte. Es un espadón, nos da 26 de daño y aparte prende fuego al enemigo, la verdad que está bastante, bastante bien. Así que nada, vamos a darle caña gente, ya que tenemos un boss al cual reventar y vamos a ver que tal. Yo la verdad que espero, ah por cierto estamos a nivel 21, espero reventarlo con facilidad ya que no sé, o sea, me he preparado bastante, tenemos el fragmento a nivel máximo, así que debemos en teoría pegarle bastante gente. Vale, ahí estaría, y vamos a darle. Le quitamos bastante, o sea, 44 por segundo, no está nada malo. Vale, ahí seguimos. Todavía nos queda mana, así que vamos a... Vale gente, vale, ya estaría, fácil, sencillo y para toda la familia. Pues vale gente, ni siquiera me gase todo el mana, trituradora de herejes, para qué más. Ya estaría, fragmento manipulador, otro, vale. Vale, acabamos de conseguir un fragmento gente, con el cual simplemente podemos agarrar los objetos y moverlos. Y nada, pues ayer nos reventó el jefe y hoy lo reventamos nosotros, qué os voy a decir. Vale, ahí estaríamos cogiendo esto, y vale, sí, lo podemos mover con total libertad. Vale, yo la verdad que el día de hoy simplemente tenía pensado traer el tutorial de... O sea, bueno, tutorial. Simplemente tenía pensado traer un par de combates contra el jefe, pero puesto que lo hemos reventado de esta manera, pues lo que haré ahora será explorar, supongo, para que el vídeo no sea excesivamente corto. Y vale, acabamos de conseguir un familiar, el cual sería el caballero argento. Si os soy sincero, en mi otra partida tengo a este familiar, por lo que me voy a quedar con la espada, para no repetirlo, no sé, por cambiar básicamente, aunque creo que el soldado argento es mejor. Y bueno. Ah, quiero comentaros otra cosa, gente. Bueno, mejor vamos a la sala y así lo veis, ya que encontré una sala en la cual una especie de enemigo, el cual no es un enemigo. Es un hombre que quedó maldito y su maldición es cortarle el pelo a la gente... Ojo, gente, ojo al dato, ¿eh? Cortarle el pelo a la gente 666 veces para liberarse de su maldición. Es un poco raro, pero es lo que hay. Y básicamente lo que podemos hacer en esa sala, gente, es lo que sería modificar a nuestro personaje. Vale, a ver si más... Vale, sí. Está más adelante la sala, gente. Vale, estos me los voy a cargar porque son unos pesados, la verdad. Vale, ahí estaría. Y vamos a modificar un poco al personaje. La verdad que no espero cambiarle mucho, ya que me gusta cómo está, pero quiero enseñaroslo, ya que yo qué sé. Es importante, entre comillas. Vale, esta sería la sala, gente. Y hablando con él, podemos modificar el personaje. Como podéis ver, tenemos distintos tipos de colores. Así como de peinados, los cuales podemos ir conseguiendo, podemos más adelante, mediante cofres, los cuales contienen libros, conseguir más tipos de peinados. Bien, yo me voy a quedar con el que tengo, la verdad. Me gusta el personaje como está, estoy acostumbrado a ella. En mi otra partida apenas le cambié nada, la verdad. Así que vamos a dejarla así. Pero de todas maneras, si queréis que le haga algún cambio, podéis dejármelo en los comentarios y personalizarla al gusto del canal. Así que bien. Vamos a continuar. Ya que acabamos de tener parte del mapa abierto. Y nada, gente. Pues lo dicho. Nos acabamos de reventar al jefe. Y ahora vamos a explorar un poquillo lo que sería el castillo. Estos enemigos, la verdad, que son bastante pesados, ya que siempre se te... Por así decirlo, tienen un patrón de ataque, el cual es pegarse a ti lo máximo posible para después saltar y caer en picado mientras te pegan. Pero bueno. Con práctica todo se puede, gente. No hagáis lo que yo hago, que simplemente es ir a melee y darme de hostia. Vale. Vaya, me acaban de petrificar. Vale, estaría. Limpio todo esto, ok. Y bueno, no estaría mal guardar partida. Aunque si nos matan por lo que sea, no nos costaría absolutamente nada volver a matar al jefe. Ya que simplemente con usar el fragmento se lo matamos de una. Así que eso. Vale. Vale, acabamos de pillar el ítem en el cual nos hace que... O sea, nos aumenta de manera permanente la vida, gente. Y anillo unicornio. No me acuerdo que hacía, la verdad. Vale, nos da defensa, inteligencia y mentalidad. Vale, vamos a equiparnos lo mejor que el que tenemos ahora. Y ahora, si no recuerdo mal, tenemos que ir a esta zona de aquí. En la cual se encuentra un hombre con un carruaje. Y tenemos que usar el fragmento que acabamos de conseguir. Así que para que no se nos haga largo, ya que... Está relativamente lejos. Lo que haré será hacer un corte. Y nos vemos allí, gente. Vale, gente. Ya estamos aquí. Y vamos a desbloquear el camino para que este buen señor nos ayude a pasar este precipicio. Así que vamos a hablar con él. Te llevaré a un lugar que quizá te interese. Permanece sentada durante el viaje. Vale, vamos a sentarnos. Y ya estaría. Vale, vamos a leer la estantería. Que ya me la iba a dejar por detrás. Talónazo cortante. Mientras estás en el aire, caes sobre el enemigo con el talón como un hacha. Vamos a probarlo. Que creo que tengo esos zapatos. Vale, no. No los tengo. Son los zapatos letales. Así que nada. Lo siento, gente. Ya lo que haremos en un vídeo a futuro será simplemente realizar todas las técnicas. Ya que tenemos bastantes técnicas las cuales no podemos usar. Ya que no poseemos todavía el arma en cuestión. Pero bueno. Vale, pillamos más vida. Ya hemos conseguido dos en este capítulo. No está mal. Y por aquí, vale. Tenemos un cofre de los verdes, gente. Chaleco de Kung Fu. Nos da 9 de defensa. Vale, vamos a equipar. Oh, ostras. En qué momento cogimos esto. Ni me di cuenta, gente. Vale, pues vamos a equiparnos esta armadura. Ya que por muchos es bastante mejor que la que tenemos. Y vale, vamos a continuar por aquí. Vale, en este cofre vamos a pillar dinero. Ya que en todos los cofres hay dinero. Vale, ahí estaría. Vale, vale, vale. Vale, simplemente con este fragmento invocamos un sapo. La verdad que no es lo mejor que nos podía tocar, pero... Seguramente lo que haré será venderlo para conseguir dinero. Vale, más estantería, gente. Un juego desagradable del gato y el ratón con los monstruos me obligó a retirarme. Pero más tarde, mientras merodeaba por el jardín, observé que un cofre del tesoro azul que ya había vaciado una vez contenía un objeto nuevo. ¿Quién diablos lo habrá dejado ahí? Vale, esto simplemente nos da el dato de que los objetos azules... O sea, los objetos azules. Los cofres azules, cuando pasa el tiempo, vuelven a estar disponibles. Así que lo que podemos hacer es farmearlos, básicamente. Vale, aquí tenemos uno. Vale, a cero. Bueno, está bien. Madre mía, como aguanta este tipo de enemigo, Dios. Vale, ahí estaría. Vale, aquí tenemos capacidad extra. La verdad que la capacidad... A mí nunca me ha hecho mucha falta, la verdad. Porque no suelo usar mucho las pistolas y cuando las uso no tengo tantas balas, no tengo una cantidad excesiva. Así que, bueno. No sé. Si alguien usa bastante las pistolas, seguramente lo note. Si alguien, yo qué sé, se pasa la aventura solo con pistolas... Pues lo notará, pero yo la verdad que no. Vale, pillamos una pot y no está mal. Y aquí, si no recuerdo mal, tenemos una sala de guardado. O sea, aquí estaría, gente. Y ahora iríamos a la zona del tren. Creo recordar. Sí, el puente del mal, vale. Esto nos va a llevar al tren, gente. Bueno, gente. Vamos a irlo dejando por aquí. Y en el próximo capítulo haré una especie de tutorial, entre comillas. Ya que en esta zona del juego podemos conseguir, en mi opinión, uno de los mejores, si no el mejor, fragmento de todo el juego para matar a los bosses. Así que nada, gente. Vamos a irlo dejando por aquí. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chau. Gracias por ver el video.